Corrupción. Conocida como el abuso del poder para el beneficio propio. La mordida. Dícese de la persona que da o recibe un soborno. Empresarios de España y Guatemala son acusados de pagarle a jueces, empresarios y políticos para que la empresa portuaria Quetzal le diera un terreno a la empresa española para la construcción de una terminal de contenedores por 25 años. El Conecte. El que utiliza su poder o cargo para beneficiar a un amigo, familiar o conocido. Woody Rivera ejerció presión sobre Claudia Escobar, ofreciéndole ser reelecta como magistrada de apelaciones a cambio de que la magistrada otorgara un amparo que beneficiara a Roxana Valdetti, quien había sido separada del cargo de secretaria general del PP. La mano de mono. Acción de enriquecerse con fondos del Estado. Gisela Reynoso es señalada por el Ministerio Público de haberse enriquecido de manera ilegal mientras laboraba como jueza. Las sospechas son por cómo adquirió una vivienda valorada en más de 3 millones de quetzales y varios vehículos durante el tiempo que estuvo al frente del juzgado cuarto de sentencia penal. El de albelo. Aquel que usa los fondos del Estado para algo diferente a lo establecido. Durante su gestión como presidentes del Legislativo, se presume que Luis Rabé y Aristides Crespo autorizaron plazas fantasma a integrantes de la Junta Directiva, utilizando los recursos destinados a contrataciones para su propio beneficio. ¡El cuello! Persona que le da un puesto a un amigo o familiar sin que llene los requisitos. Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, es acusado de contratar empresas de sus familiares para prestarle servicios a cuatro municipalidades del Departamento de Guatemala, Chinautla, San José del Golfo, Parajanes y Chihuarrancho. En tres años se estima que le pagaron 535 millones de quetzales a esas empresas. ¡Los compadres! Un acuerdo secreto entre partes para evitar o provocar una situación ilegal. Funcionarios de la SAT y Aceros de Guatemala son acusados de alterar informes que responsabilizaban a otras empresas falsas para limpiar el récord de la empresa ante la SAT. ¡El chanchullero! Cuando un funcionario interviene en cualquier fase de los procesos de contratación del Estado. La Junta Directiva del ICCS aprobó y contrató a la droguería PISA para proporcionar servicios de diálisis por 116 millones de quetzales. Se presume que PISA prometió y pagó un 17% para ser contratados. El tratamiento de la droguería fue deficiente y produjo la muerte de más de 30 pacientes. ¡El chute! La persona que impide el acceso de la justicia a datos o informes que aclararían la verdad objetiva. Roberto Barreda y su madre, Ofelia de León, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, son acusados de ocultar evidencias sobre la desaparición de Cristina Cicaviza. Dificultando el avance del caso en los tribunales de justicia. ¡El prepotente! El que utiliza el cargo que tiene para beneficiar o perjudicar a alguien. Blanca Stalin, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, es acusada de presionar a un juez a cargo del caso de su hijo, Otto Molina Stalin, señalado de ser intermediario en el caso Ix Pisa. ¡El de los mandados! Aquel que utiliza a otros como representantes para esconder dinero ilícito. Roxana Valdetti, es señalado de utilizar a varios testaferros para manejar sociedades anónimas y al menos siete de sus empresas, para que en sus cuentas bancarias depositaran sobornos, que luego eran retirados y distribuidos en efectivo a diferentes personas beneficiadas. ¡El mañoso! Hacer que los fondos obtenidos ilegalmente aparezcan como actividades legales. Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti son acusados de encabezar una estructura criminal cuyo fin era el enriquecimiento ilegal por medio de la cooptación del Estado, en la cual participaban funcionarios públicos y empresas privadas, por medio de las cuales se lavaba el dinero. Algunos casos que lo evidencian son la línea, la terminal de contenedores Quetzal, TSQ y lago de Matitlán. ¡Suscríbete al canal!